¿Qué tal? El padre Edwin Giraldo, uno de los dos sacerdotes colombianos implicados en el caso de acto sexual en Estados Unidos, pertenece a la diócesis de Soacha. Esto es lo que el obispo de esa jurisdicción opina al respecto. Bueno, primero es un dolor muy profundo que sentimos en este momento. Digamos que estamos consternados ante lo que ha ocurrido. Y pues lógicamente la posición es suspender al padre del ministerio sacerdotal, del ejercicio del ministerio sacerdotal. Esa es la posición. Aunque los dos sacerdotes quedaron en libertad al mismo día de su detención, deben permanecer en los Estados Unidos. Pero el padre Giraldo es esperado en Soacha para que responda por sus actos. En Bogotá, Rodrigo Rodríguez.